donde fundamentalmente surgió la esencia del republicanismo en nuestra región. Que fue aquí. Si uno tuviera que definir algo, establecer una frase que definiera el Uruguay, debería definir esa frase que está ahí, mi autoridad hermana de vosotros, y ella es esa presencia soberana, que es la primera con la cual inaugura Artigas el Congreso de Abril en la preparación para las instrucciones del año 13. Porque eso nos define como nación, nos define como país, nos define a nosotros. Nuestro origen es republicano. Las instrucciones del año 13 contienen todo lo que puede aspirarse en materia republicana. En primer lugar, señala la necesidad de una constitución de carácter republicano. También señala la separación de poderes, la discusión pública de los asuntos políticos, la vigencia de la ley. El contenido en Uruguay es así, con los blancos, muchas veces. Ustedes saben que diferimos en cómo nombramos a los que somos. Los blancos dicen que hablan de la nación, y los colorados hablamos de la república. Y en realidad, nosotros somos república, somos nación porque somos república. En realidad, ahí es donde arrancamos. Así que esa discusión, yo me acuerdo que la tarde, una larga discusión con la calle, con Luis Alberto Lacalle sobre este tema, y me quedó marcado, pero la esencia nuestra es la república. Y no solamente la esencia en las formalidades, la esencia en el talante, nuestros líderes, nuestros héroes, no son esos héroes de cartón, que a veces vemos en los cuadros, en los cuadros de blanco. Eran hombres de talantes republicanos, miran. Artías tenía una treza que les daba al piso, bailaba, cantaba, eran paudillos, eran gente del pueblo, cercana al pueblo, cercana a los más humildes. No tenían pretensiones como podían tener los otros que habían sido formados en Europa o provenían de aristocracias. Eran líderes de puridades.